...y han llegado a esta línea de banda para poder generar un pase. Leila, puede llegar el primero de España, pelota suelta, no acierta nada, despeja los jugadores de Islas Feroe, Leila al remate y el gol, 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 gol de España. Tres encuentros, me parece que ha roto un poco esta racha de golas. ¡Aitana, Aitana, Aitana! ¡El segundo, segundo, gol, 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 gol! Carrero, más pegada a la banda, aparece Leila, al centro de Leila, muy cerrado, y el gol, 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 gol de España. Carrerita, dispara y el gol, 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 gol de Mariona, gol, 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 gol de España. Sí, tenemos a tres jugadoras de la selección española. Y llega el sexto, perdona Sara, el sexto de España, gol de Aitana. Y el séptimo, gol, 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 gol de España. También Iván Andrés, Mariona, Irene, Mariona, Ester, qué bonita la jugada de España. Mariona, 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 gol, 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 gol. No puede llegar a Mayur, pelota suelta a Ester, el disparo de Ester. Gol, 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 gol. Hace fresco. El remate de Alexia, gol, 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 gol. España busca la docena, Alexia, a Mayur, prueba el disparo a Mayur. Joinsen con dificultades, sigue el peligro para España, Ester, Ester, el pase atrás, Amayur. Gol, 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 gol. Llegó la docena y la firmó, cómo no, Amayur Sarriegui, noveno tanto en cuatro partidos para la delantera de la Real Sociedad. Vemos que estaba insistiendo en los lanzamientos a puerta, antes ha facturado uno que la salió muy desviado, hará un lanzamiento de fuera del área y consigue hacer el gol con un pase de Ester atrás. Sí, la estaban buscando sus compañeras, ¿eh? Y ella también lo estaba buscando.